Estuvo tan bien, ya de repente sucede esto y todavía no lo puedo creer. La pérdida de Vicente Fernández se ha convertido en una noticia totalmente mediática. Debido al enorme cariño que sus seguidores le tenían, el día 12 de diciembre, Vicente Fernández partió de este mundo, después de haber permanecido más de cuatro meses en el Hospital Country 2000 de Guadalajara. ¿Te pudiste despedir a don Vicente? Cuando estábamos en el hospital no podíamos. Al momento de darse a conocer esta triste noticia, los medios de comunicación rápidamente se movieron para poder obtener todos los detalles de la pérdida del intérprete. Por este motivo, una de las más grandes periodistas de nuestro país, Mara Patricia Castañeda, entrevistó a Mariana González, actual pareja de Vicente Fernández Jr. Me tocó verlo muy antes, con recuerdos muy bonitos de un excelente ser humano. Aunque muchas personas tal vez no lo recuerdan, Mara Patricia Castañeda estuvo casada con Vicente Fernández Jr. Por esta razón, cuando la ex y la actual de Vicente Jr. se encontraron, todos se quedaron inmóviles al ver su reacción. Este pequeño encuentro ha causado demasiada controversia en redes sociales, porque la verdad es que sí fue muy incómodo. La periodista le preguntó a Mariana si acaso ella había tenido la oportunidad de despedirse de Vicente Fernández. Sin embargo, ella contestó que no pudo, porque tal vez con las restricciones que existen por la situación actual, solamente la familia cercana del cantante podría pasar a verlo. La coordinadora de Televisa Espectáculos le preguntó a Mariana si ella estaba apoyando a la familia y a su pareja, motivo por el cual muchísimos seguidores mencionaron que la incomodidad aumentó al 100%. La entrevista finalizó. Mara Patricia le dio las gracias a Mariana por haberse tomado el tiempo de atender esta entrevista, pero de repente ocurrió algo que nos dejó con la boca abierta. Mariana tomó a Mara Patricia de las manos y le dio un beso. Mara Patricia Castañeda le dijo ¡Pérate, espérate! ¡No hagas eso! ¡¿Qué onda?! A lo que la actual novia de Fernández Jr. le contestó No te conocía en persona, pero de verdad te admiro mucho. Aún así, hubo muchísimas personas que aseguraron que Mara Patricia Castañeda tenía privilegios por haber sido expareja de Vicente Jr. De todos los medios de comunicación, ella fue la única que pudo acceder al rancho Los Tres Potrillos para poder hacer una que otra entrevista. Sean peras o sean manzanas, ella fue su familia política. Entonces por ahí les ha de haber quedado algún buen recuerdillo de ella. Y le dijeron ¡Pues mija ya estás aquí! ¡Pásale a saludar a todos! Lo cierto es que la pérdida de Vicente Fernández ha sido sumamente triste para absolutamente todo nuestro país. Y es que a pesar de que el cantante ya llevaba varios meses internado, aún teníamos la esperanza de que él sí lo iba a lograr. Vicente Fernández tal vez ya no esté físicamente en este mundo, pero su legado musical ha quedado con nosotros para toda la eternidad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.